Evangelio de Diciembre 26, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán, a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Conviene mucho también tomar una primera lectura, una buena parte de la primera lectura que corresponde a hechos de los apóstoles. Hoy que estamos celebrando la fiesta de San Esteban, proto mártir. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la ciencia, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se puso de rodillas y dijo con fuerte voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, que celebramos la fiesta del primer mártir propiamente después de la resurrección del Señor, el primer mártir cristiano, por eso es proto-mártir, San Esteban, podemos ver precisamente primero el anuncio profético del Señor Jesús a los apóstoles. Cuídense de la gente, los van a entregar a los tribunales, los van a azotar, los llevarán ante reyes para que den testimonio de mí. Es cierto todo eso. Al final, dice justamente el hermano, entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Es curioso cómo no entra, o mejor dicho, rebasa nuestra lógica, el pensar que el que persevera hasta el fin, hasta el grado de la muerte, del martirio, se salva. Visto desde fuera y por personas que no tienen fe, tendrían que concluir aquellos diciendo, pues no se salvó, se murió, lo mataron a pedradas. Pero cuando nosotros entramos al remanso de la fe, cuando nosotros entramos a ese lugar luminoso, donde entendemos la visión de Esteban, donde está viendo al cielo abierto y a Jesús que le llama, entonces entendemos que realmente se salva. Porque ese es nuestro verdadero destino y nuestra patria, el cielo. Llama mucho la atención lo que dice el Señor. No se preocupen por lo que van a decir. En ese momento se les dirá lo que van a decir. No serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre, que hablará por ustedes. En Hechos de los Apóstoles, vemos dos referencias a Esteban. Primero dice, lleno de gracia y de poder, que realizaba grandes prodigios y signos. Y después dice, lleno del Espíritu Santo, mira al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, de pie a la derecha de Dios. De este fragmento, precisamente sale parte de nuestro credo. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, a la derecha del Padre. A Esteban, que era un diácono, se le concedió justamente estar lleno del Espíritu Santo. ¿En base a qué? En base al amor que profesaba Esteban a Dios. Para Esteban, seguir a Cristo se había convertido verdaderamente en un modo de vida. y Él prefería como prefirió morir con Cristo que vivir alejado de Cristo. Por eso, el Espíritu moraba en Él, como regalo de parte del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu va moviéndolo, hablando y actuando en Él. Porque no es Esteban el que está lleno de gracia y de poder, sino es Esteban el que está lleno del Espíritu Santo, y por ende, el Espíritu Santo el que realiza grandes obras y prodigios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ciertamente, el Espíritu hablaba a través de Esteban. Por eso, esos judíos que querían discutir con Él no le podían ganar. Finalmente, llega a este punto de dar el testimonio último, testimonio de la sangre. ¿Y quién pudiera pensar en cualquier hombre que siendo apedreado, recibiendo los dolores de los golpes, no gritara, no se revolcara, no llorara, sino que por el contrario estuviera repitiendo Señor Jesús recibe mi Espíritu? ¿Quién que no esté sostenido justamente por el Espíritu Santo? ¿Quién se puede imaginar que alguien tenga fuerzas para ponerse de rodillas y decir todavía esta última oración, esta última intercesión que se parece tanto a la del Hijo en la cruz? No les tomes en cuenta este pecado. Esa es una de las siete palabras. Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. también Esteban muriendo dice estas últimas palabras. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y se durmió en el Señor. Para los católicos, la muerte aparente cuando es en Cristo decimos que se durmió porque estamos completamente seguros que Él ha sido recibido en el cielo. Tan seguros que nos encomendamos a Él como intercesor cuando tenemos una causa difícil. Precisamente, Dios constata, nos comprueba que cierta persona está en el cielo cuando concede milagros a través de la persona. Entonces, ya no tenemos duda de que ha sido recibido en el cielo. Vemos cómo Esteban da testimonio del Señor completamente apoyado, movido y ayudado por el Espíritu Santo. Y si tú y yo queremos ir al cielo tenemos que hacer lo mismo que Esteban, abrirnos al amor del Padre y del Hijo. mejor aún abrirnos a la tercera persona de la Santísima Trinidad que se llama Espíritu Santo. Que hoy en la misericordia de nuestro Padre vuelva a ser derramado el Santo Espíritu en ti y en todos nuestros hermanos del mundo y también en mí hasta que lleguemos dando testimonio con nuestros actos de vida cada día al cielo. Dios les bendiga hermanos.